Nuevos detalles de la tercera temporada de The Bad Batch y nuevo calendario Hola a todos perdidos y perdidas en Hot y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars Finalmente tuvimos ayer el tráiler de la tercera y última temporada de The Bad Batch Tuvisteis aquí en el canal por supuesto su correspondiente reacción De hecho os dejaré por aquí un enlace por si queréis verla Pero las noticias no paran y es que asociado al tráiler hubo una serie de titulares que hay que comentar por supuesto Lo primero tenemos las fechas de cada episodio y ahora os las voy a contar Empezamos nada más y nada menos que con tres capítulos el día del estreno es decir el 21 de febrero Las siguientes semanas tendremos un capítulo por día pero habrá varias excepciones En primer lugar el 13 de marzo tendremos dos episodios Lo que significa que seguramente ahí tendremos una historia que merecerá la pena ver seguida Y lo mismo ocurre el 3 de abril donde tendremos de nuevo dos capítulos El número 10 y el número 11 También imagino que será una historia que la han dividido en dos episodios Pero que merecerá la pena ver seguido La gran sorpresa como veis es que no tenemos 16 episodios esta temporada Si no 15 y será el 1 de mayo el día que finalice la serie Tendremos como veis un capítulo titulado La caballería ha llegado Haciendo referencia a ese grupo clon 99 Y si vamos a tener 15 episodios lo que yo sospecho es que este último será bastante largo A lo mejor es un episodio de una hora como una pequeña película pues que han querido condensar La historia que iban a hacer en dos episodios y bueno pues han decidido mostrarlo en uno Lo cual creo que es muy interesante por varios motivos El primero, como es un episodio final hay que poner una serie de conclusiones A lo mejor esas conclusiones pues duran 10-15 minutos ¿Qué quiere decir? Que no ibas a hacer un episodio solo de conclusiones una semana después sin aportar nada ¿no? Con la historia ya finalizada Que es un poco, un poquito lo que pasó al final de la primera temporada Que tuvimos dos episodios al final que pudieron ser uno perfectamente Pero bueno, como habían dicho que iban a ser 16 yo creo que lo dejaron así Y merecía la pena que hubieran estrenado o habría merecido la pena que hubieran estrenado Un solo episodio con esos dos últimos capítulos Un poquito más largo pero con muchísima más coherencia a nivel argumental Entiendo que eso es lo que han querido hacer esta temporada Por eso vamos a tener en dos ocasiones dos episodios Porque seguramente será una única historia pero que tenga algún cliffhanger Oye, pues ves el primero, descansas un poquito, haces tus cosas y después ves el segundo O los vemos seguidos que es lo que haremos seguramente Pero para el último pues será una sola historia como os digo con su epílogo Y pues por eso habrán decidido hacer 15 en vez de 16 episodios La verdad, grandes noticias, además si os fijáis va a terminar la serie el 1 de mayo Eso quiere decir que es básicamente el regalo del 4 de mayo que vamos a tener No creo que vaya a haber nada más el 4 de mayo Simplemente pues estaremos todavía a lo mejor llorando con este final de Bad Batch Que yo creo que va a ser un final agridulce Agridulce porque, a ver, sabemos más o menos que los clones muy bien no terminan Entonces no les auguro un gran futuro a este grupo Me puedo equivocar pero ya veremos Atentos a la promoción que nos trae la gente de End Savers Tenéis un 7% de descuento en sus sables de luz Utilizando el código perdidos en Hoth No perdáis esta oportunidad Y sí, sé que muchos ya estáis preguntándoos que qué vendrá después de esto, ¿no? Si tendremos otra serie animada Yo estoy casi convencido de que algo habrá Ahora, ¿qué? No lo sé Es muy posible que a raíz de esta serie No se enteremos de cuál va a ser el próximo proyecto Que tenga pensado Lucasfilm como la serie principal a nivel animado Porque, por supuesto, imagino que seguirán con Tales of the Jedi Incluso puede que con Visions Pero no sé si por ahora eso va a llegar al punto de ser la serie principal Tal vez Tales of the Jedi, como tuvo mucho éxito Pues decidan hacer algo un poquito más contundente Y que en vez de ser una antología de cortos Pues se convierta en una serie No lo sé Esto en cuanto a las fechas Pero no es lo único de lo que tenemos que hablar Tenemos que hablar también del personaje que apareció en ese tráiler Y que nos dejó a todos boca abiertos Sí, de Asai Fender ¿Y por qué tenemos que hablar de este personaje? Pues porque hubo muchísimos rumores Mucho movimiento, incluso mucha polémica Como siempre suele haber con estas cosas ¿Por qué? Pues por el tema del canon Y es que muchos de vosotros os preguntasteis Si ahora que hemos visto al personaje aparecer aquí Esto descanoniza la novela Discípulo Oscuro No No la descanoniza por varios motivos El primero, porque uno de los propios productores de la serie Si no me equivoco, se llama Brad Rau Confirmó que han respetado Lo que ocurre en esa novela Y muchos diréis Es que lo que ocurre en esa novela Básicamente que se muere a Asai Ventress Bueno De alguna manera Esto lo han respetado Y se supone que la novela pasa antes De los acontecimientos de The Bad Batch ¿Cómo lo han respetado? Pues tendremos que esperar a la serie A mí se me ocurren muchas funciones Primero que lo que veamos en la serie sea algún tipo de flashback Segundo que se rumoreaba que pudieran haber clonado a seres sensibles a la fuerza Y que sea un clon Que haya una escena donde veamos como al final no moría en esa novela Sino que sigue viva Y mira, es un personaje muy querido Que todo el mundo quería ver más No creo que muchos se vayan a quejar Si la decisión por ejemplo es esa Aunque sea un poco cogido con pintas De todas maneras también hay que decir Que me ha sorprendido la cantidad de gente De fans de Star Wars Que se han quejado de esto O sea Me refiero en el buen sentido Hay mucha gente que se ha debido a leer esta novela Debe estar Lucasfilm a nivel editorial Pues bañándose en ríos de dinero Pero bueno, es algo también bonito Que haya mucha gente que defienda las novelas Aunque ya sabéis que para Filoni y Lucas El canon audiovisual siempre tiene Más relevancia que el canon de lo demás De los temas escritos, etc Esto sé que a muchos os molesta cuando digo esto Pero es que no es lo que yo digo Es lo que dicen Filoni y George Lucas O sea que es lo que... Y terminamos hablando de The Acolyte Porque obviamente Al tener ahora ya fecha de The Bad Batch Sabemos que empieza el 21 de febrero En tan solo un mes Y que finalizará el 1 de mayo Pues podemos empezar a lucubrar Cuando va a llegar The Acolyte En principio ha habido rumores De que podría llegar en verano Incluso en agosto Es un poquito más tarde De lo que se había rumoreado en un principio La serie Yo lo que más o menos había deducido Con todos los rumores Filtraciones, filtraciones, etc Que hemos tenido en los últimos Meses, semanas, días Años Es que podría llegar en torno a junio De este año Terminando The Bad Batch El 1 de mayo Tiene sentido Es decir No tendríamos por qué esperar En exceso A esta serie De hecho Al ser una serie Con personajes nuevos Una serie live-action A mí no me extrañaría Que veamos un trailer Más pronto que tarde Sigue estando ahí La opción del 11 de febrero Donde en principio Bueno Pues tiene lugar La Super Bowl En Estados Unidos Y ahí pues siempre Hay muchos anuncios Porque es un evento Muy seguido Y que pues siempre hay Pues trailers, etc Y Disney suele presentar cosas Más o menos Se ha rumoreado Que el trailer de Deadpool El primero Se estrenará ahí Así que No me extrañaría Que también viéramos Por ejemplo Algo de The Aco-Lite Pero Si no es el caso Pues supongo que ya A partir de marzo O abril Podríamos ver Un primer trailer Y pues entre mayo Y julio Podría llegar el estreno Como muy tarde En agosto Yo espero que Eso se quede en rumor Y que llegue un poquito antes También porque Si no este año Nos va a quedar un poco vacío No vamos a tener Casi un año de espera Entre live-action Y live-action Porque la anterior Fue Asoca Y se estrenó precisamente A finales de agosto Así que espero Que llegue un poquito antes Y así pues también A lo mejor para noviembre O así podemos tener Skeleton Crew Que sobre todo Si lo que quieren verdaderamente Es vender juguetes A los niños Con esa serie Tampoco es plan De que se estrene El 30 de diciembre Porque Papá Noel Para todo El mundo anglosajón Pues ya habrá pasado Entonces Yo Supongo Que van a estimarlo Un poquito antes Y con esto Llegamos al final Del vídeo de hoy Y como veis Grandes noticias Grandes novedades Star Wars Sigue más vivo Que nunca Como siempre os digo Dejadme en los comentarios Que pensáis de todo esto Un gran like Si os ha gustado el vídeo Suscribíos al canal Para apoyarlo Porque voy a seguir subiendo Vídeos a punta pala Y ya sabéis Estad atentos ahora Más que nunca A Perdidos en Cove 1, 2, 3 Suscribete A Perdidos en Cove Suscribete A Perdidos en Cove A Perdidos en Cove ¡Suscribete! 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 i